Música Y mostramos un buen aplauso en la categoría Petit Música Recibimos en el escenario del primer grupo Música A vosotras 17 años, Aragua Armando Pondorín, 15 años, Distrito Capital, Venezuela Música Música 15 años, Juanito Música Música Valerio Rodríguez, 18 años, Mérida Daño Salinas, 17 años, Mirada Música Música Y existen años, Nueva Esparta Daño Salinas, 15 años, Sucre Música 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 Y cerramos con el tercer grupo Música Música Mariano Salinas, 17 años, Jujillo Mariano Salinas, 17 años, Vargas María Mora, 20 años, Chiara Juy Música Mariano Salinas, 18 años, Suya Música Y aquí la tiene La categoría, Sí Primer Grupo Música Música Rosa Salazar, 15 años, Amazana Música Mariano Salinas, 18 años, Distrito Capital Música Continuamos con el segundo grupo Música Música Le llamo cuando era 17 años, Puerto Música Para Lobo, 17 años, Miranda Música Juan Diego Martínez, 16 años, Nueva Esparta Música Cabela Ramos, 14 años, Portuguesa Música Para finalizar, recibimos al tercer grupo Música 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 Trañanme, 13 años, T éxira 20 años, 17 años, Trujillo 10 años, 17 años, Chiara Cui Música Música Dijo que los большое, 17 años, Suya Música 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 Y es así como pudimos conocer a las candidatas en su desfile de autopresentación.